Estás ahí En medio de la multitud En medio de ese mar de caras Que me enamoran Allá estás tú Estás ahí Como te digo que te vi Que en la fusión de ayer estabas Y si te gustó También tú a mí Que ya leí tu carta Lo que no respondí Solo que no en la memoria Y a esta música le di Una fue enamorada Es una lágrima besada Una sonrisa Una que llena su pared con fotos tuyas Una que vive con tu De la poesía Enamorada Esperando tu atención y tu mirada Y le confiesa su pasión por ti a la almohada Es la que llena aunque tú No sepas nada Estás ahí Y aunque imagines que no sé En cada letra En cada letra estás plasmada ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer después de aquí? Que ya leí tu carta Y aunque no respondí Se quedó en la memoria Oh, 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 oh Y a esta música le di Una fue enamorada Es una lágrima besada Una sonrisa Es la que llena su pared con fotos tuyas Es la que vive con tu De la poesía Una sonrisa Una sonrisa Una sonrisa Esperando tu atención y tu mirada Y le confiesa su pasión por ti a la almohada Es la que llena aunque tú No sepas nada Es mi pan enamorada Y yo soy quien que te ama Yo sé que tú me mandas cartas Por eso, nena, me hace falta Ah, tú eres tu pan enamorada Y yo soy el que te ama Vivo tú en tu bar Y tú en mi mente Donde quiera que estés Tú eres tu pan enamorada Y yo soy el que te ama Si tú me das el corazón Yo te regalo mi canción Ey, 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 ey Es mi pan enamorada Estás ahí y yo te vi Es mi pan enamorada Tú eres la pan enamorada Es mi pan enamorada